Nunca tires las valletas o trapos de fregar usados. Valen oro para tus plantas, tu huerta, para las macetas e incluso para tu jardín. Cuando estos trapos se nos desgastan, se quedan viejitos o simplemente no lo vamos a reutilizar, lo que hacemos es tirarlos a la basura. Y estamos perdiendo un poderoso aliado para nuestras plantas, nuestro huerto y nuestras macetas. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro de que te van a impresionar los usos y cómo podemos reutilizar las valletas o trapos que utilizamos para fregar. No pierdas tiempo y comparte este vídeo entre tus amigos y familiares por Facebook, por WhatsApp, por todos lados. Y es que vais a ayudar también a todos ellos a que reciclemos y reutilicemos estos materiales que son súper beneficiosos para las plantas. No te olvides dejarme ahora tu me gusta en el vídeo que sabéis que apoya muchísimo mi trabajo y yo te lo agradezco. Y como siempre amigos, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Estas valletas en su composición están hechas principalmente de celulosa, lo que las hace un elemento que podemos reciclar sin peligro para nuestras plantas. Pues vamos a ver todos los usos que podemos dar a estas valletas, pero ojo, primero tienes que hacer algo y es desinfectarlas y limpiarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues míralo. Yo lo que suelo hacer antes de nada es lavar con agua clara varias veces nuestras valletas. Así, escurriendo y volviendo a enjuagar. También podemos colocar un cazo con agua hirviendo. Esto es una parte importante porque tenemos que esperar a que hierva el agua y echar aquí las valletas que queramos utilizar para las plantas. Este es un sistema maravilloso para esterilizar y dejarla libre de bacterias y agentes que puedan ser dañinos para las plantas. Cuando la hayamos mantenido dentro de nuestra olla hirviendo unos 10 minutos, vamos a sacarlos y secarlos al sol. Con esto ya estarán desinfectadas y libres de sustancias dañinas. El primero de los usos y mi favorito para dar a las valletas y trapos de limpieza es el siguiente. Yo como veis tengo aquí una planta de menta. Está preciosa, pero vamos a trasplantarlas a un lugar mayor. Es por eso que la voy a pasar a esta maceta que estáis viendo aquí. Pero ojo, antes de hacer todo el trasplante, llega el momento de utilizar nuestra valleta. ¿Cómo? Pues míralo. Yo lo que suelo hacer es recortar de la valleta una circunferencia del tamaño del fondo de la maceta. Como veis, así estaría estupenda. Pero ojo, si tenemos una maceta más grande, no nos preocupemos porque vamos a recortar, como digo, la circunferencia del tamaño que tengamos. Ahora bien, vamos a colocarla en el fondo y os estaréis preguntando qué función tiene. Y no sé si os habéis fijado, pero cuando regamos las macetas convencionales, regamos y regamos y por debajo nos sale el agua negra, nos sale como con tierra. Pues bien, es por los orificios de drenaje de las macetas, por donde perderemos los nutrientes necesarios para las plantas, e incluso los abonos y fertilizantes que hayamos echado en ellas. Así que es un perfecto aliado para mantener la fertilidad en la tierra. Y por otro lado, si tienes un jardín, un patio o una terraza y no quieres que se te manche el suelo cuando riegues, pues de esta manera solo caerá agua, no caerá agua con tierra, que luego se hace más difícil de limpiar. Para el siguiente de los usos, voy a usar esta valleta que es un poquito más grande y vamos a cortarlas en tiras. Como veis, en tiras finitas, pero muy muy largas. Pues bien, este truco te va a servir tanto si te vas de viaje como si vas a faltar unos días en casa, porque gracias a este sistema vamos a poder mantener regadas nuestras plantas sin el más mínimo esfuerzo. Como veis, tengo aquí un cubo lleno de agua, que va a ser el agua que poco a poco nuestras plantas irán tomando. Lo que haré será colocar las tiras de nuestra valleta en el interior del cubo y el otro extremo lo introduciremos en el interior del sustrato de las macetas que queramos regar. Por el efecto físico de la capilaridad, el agua irá pasando y trepando a través de nuestra valleta absorbente y llevando el agua al interior de la planta, a nuestras raíces, que van a permanecer frescas y nutridas durante todo el tiempo que estemos de viaje. La verdad que este sistema me gusta bastante porque ya no solo si nos vamos de viaje, sino simplemente si tenemos muchas plantas, me parece un sistema óptimo porque con un cubo vamos a poder regar un montón de macetas. Así que es súper práctico y súper fácil. Y por último, vamos a utilizar nuestras valletas de una forma muy interesante. Vamos a utilizarla como un sistema para germinar las semillas. Como veis, tengo aquí una mesa y vamos a preparar con nuestra valleta este sistema. Yo lo primero que hago es humedecerla, como estáis viendo aquí, con un pulverizador o un poco de agua. Ahora bien, podremos introducir nuestras semillas en el interior de la valleta, cubrimos por completo y volvemos a pulverizar con agua por la superficie. Y bien, habremos creado un ambiente húmedo y perfecto para conservar las semillas hasta el momento de su germinación. Y quería enseñaros, huertoadictos, después de unas semanas, qué resultado podemos tener. Y quiero que veáis este, que lo hice hace más tiempo, ¿vale?, que del vídeo, porque de este hace ya unas tres o cuatro semanas. Pero mirad qué bonitas están las plantas, están brotando del centro de la valleta. Así que me ha dado un resultado genial porque cada uno de los brotes será una nueva planta. Es un sistema para germinar, la verdad, que me gusta mucho. Y ahora solamente debemos de seguir pulverizando, ¿vale?, a medida que la planta vaya creciendo. Así, de esta manera, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ¿eh? La verdad es que estoy súper contento y si queréis que os haga actualizaciones en los vídeos de cómo van creciendo dentro de la valleta, déjame ahora tu me gusta en el vídeo y así sabré que en futuros vídeos queréis que os enseñe cómo van evolucionando mis plantitas de menta. Pues bueno, huertoadictos, muy importante, cuéntame aquí abajo en la caja de comentarios qué te han parecido estos trucos, cuál de ellos te ha gustado más. Y por supuesto, si se te ocurre otra forma en la que podamos reciclar las valletas para beneficiar a nuestras plantas. También una ayuda muy importante para mí y para mi canal es que me dejes tu me gusta. Es un apoyo grandísimo para los creadores y animáis un montón a que sigamos haciendo contenidos. Así que ya sabes que no cuesta nada un me gusta. Y si te gustan las plantas, la jardinería y quieres ver nuevos vídeos y trucos para cuidar nuestras plantas de forma casera, te recomiendo que estés al día de los nuevos vídeos. ¿Y cómo? Suscribiéndote en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Si le das, vas a ver el botón y verás que suscribirse nunca ha sido tan fácil. Y ya, como siempre amigos, me despido. Hasta el próximo vídeo que estoy seguro de que también os gustará, así que no os lo podéis perder. ¡Hasta luego amigos!